Música Mucho dolor Una cosa Que no se puede explicar Pero bueno, acá lo juntamos todo ¿Qué recuerdo de Jadolucha? Mucho recuerdo La verdad que mucho recuerdo Muchas cosas juntos La verdad que era un espectáculo Sí, además el peanejo El recordarlo con la mejor sonrisa Nada más Que tomen conciencia Porque hoy les toca a Gustavo y a Claudia y a sus hermanos Pintar esta estrella Pero conciencia, nada más Quedan tantos momentos lindos Muchos momentos lindos Fue una gran persona Lo vamos a recordar siempre Siempre Hoy aquí se observan muchos amigos Chicos que lo conocieron Y que a través de él No solo está el dolor Sino también la necesidad de pensar Que esto no vuelva a pasar Cultivo muchos amigos Por todos lados Lo quieren muy mucho ¿Qué reflexión queda para ustedes de lo que ha ocurrido? ¿Qué debe cambiar para que no haya otro lucho y padres llorando por su vida? Y acá el intendente se tendría que mover más Se tendría que preocupar más por todas las personas de acá ¿Y para ustedes sigue siendo un peligro cruzar la ruta? Sí Mucho Acá en la llana no se puede cruzar más Acá los chicos, el colegio, todos corren mucho peligro Tanto como ancianos Mucho peligro Oficial